Si, ma, estoy yendo para casa ahora. Bueno, bueno, te espero con la comida. Hola, ¿te llevo? No, gracias. Soy un amigo de tu mamá. Ella me pidió que te lleve hasta tu casa. Estamos siendo derrotados por la competencia. Pareciera que todo lo que proyectamos, ellos ya lo pensaron antes. Esto no puede seguir así, hay que pensar ideas nuevas. Para eso, necesitamos estar en contacto todo el tiempo. Y por lo tanto, la compañía decidió regalarle un celular, libre de cargo, a cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 Espérame, es mi madre. Parece que se siente mal otra vez. Hola, mi amor. No te podía hablar, porque estaba con mi marido. Chao, tené cuidado. Ahora ya conocen algunas de las ventajas de tener un celular espía Spyphone. Hay dos maneras de obtenerlo. Si usted dispone de un celular compatible, nosotros le brindamos el software. La instalación estará lista en dos minutos y podrá proceder al monitoreo inmediatamente. Si usted no quiere complicarse en la instalación y o configuración, porque no se lleva bien con las computadoras, le ofrecemos el servicio completo celular más software, listo para monitorear, sin la necesidad de instalar nada. En ambos casos, usted dispondrá de soporte técnico y un funcionamiento asegurado, sea en el lugar del mundo que se encuentre. Enviamos a todo el mundo por DHL o FedEx. Funciona con todas las compañías GSM del mundo. ¿Qué está esperando? Contáctenos. 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 Gracias por ver el video